muy especial invitación para este sábado 14 de julio en todas las ips de la ciudad que es lo que tienen que hacer cojan el carné de vacunación vayan hacia una ips a la cual siempre van para los temas de consulta externa públicas o privadas desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde allá mirarán si es para iniciar vacunación continuar vacunación o completar vacunación escuchen bien niños y niñas menores de 9 años incluyendo mujeres en estado de embarazo mujeres en edad fértil quiere decir de los 10 hasta los 49 años y por supuesto toda la población de población adulta mayor que es la que tenemos y que es importante que atiendan las vacunas son seguras son vacunas que curan alrededor de 26 previenen perdón de 26 enfermedades son 21 tipo de vacunas son vacunas del ministerio de salud vacunas seguras vacunas gratis por favor de 8 de la mañana a 4 de la tarde con su carné de vacunación los esperamos en las ips ctvn canal de televisión virtual del magdalena medio 아니라 un vector offensive был un caco para visitar este enemigo mi 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 mi